qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más el día de hoy es un momento importante vamos a estar hablando de esto que es básicamente el ataque que parece un complot contra las criptomonedas en el senado de eeuu sumamente importante de hecho la gente se está volviendo loca básicamente de este tema porque es una ley que volvería pues un desastre la industria cripto ya que propondría va a proponer propone una ley que es imposible para ellos básicamente cumplir que es pedir a los nodos a los validadores de proof of stake a las carteras como metamask este que pidas que tú des su identificación amigos básicamente esto es tú tendrías que registrarte cada vez que descargues una cartera básicamente o cada vez que mandes una transacción supongo porque los mineros tendrían que estar este pidiéndote identificación de alguna manera según esta ley entonces es muy extremista y es un ataque porque si no puedes cumplir con estas leyes pues básicamente eso va a ser que no eres apto para la ley para estar trabajando y eso estaría cancelando a miles de compañías cripto pero vamos a hablar de eso ahorita un poquito más adelante lo que les quería mostrar yo amigos el día de hoy también es que nos estamos acercando bastante a la media móvil de 200 días como pueden ver de hecho justamente frenó el precio la media móvil de 200 días personalmente sigo esperando como les dije que el precio esté sobre la media móvil de 200 días el rci de diario estamos en una zona yo diría bueno importante pero si nos vamos aquí al rci semanal podemos ver que es el comienzo apenas entonces imagínense que podría correr bitcoin como lo hizo aquí básicamente desde octubre septiembre hasta enero esto el rci yo creo que en el semanal tiene bastante oportunidad ya rompimos una de las líneas de tendencia bajistas tenemos que cerrar todavía la semana y podría haber igual una corrección para confirmar y luego intentar subir básicamente hasta aquí a 70 que sería un nuevo máximo eso podría ser un escenario eso es lo que estoy observando personalmente pero primero tenemos que pasar esta prueba esta ley que ya vimos como a bitcoin lo estaban atacando con lo que es la energía y ahora están hasta atacando a lo que es proof of stake amigos que eso es sumamente importante ya saben que muchas blockchains venden básicamente ser sustentables porque tienen lo que es proof of stake pues en este ataque de regulación están básicamente atacando a lo que es proof of stake de manera secreta entonces chequen amigos el otro día hablamos de lo que se trataba este ataque de ley que básicamente este biden está tratando de pasar un paquete de leyes para un gasto de infraestructura y en este gasto de infraestructura querían cobrar impuestos a todo lo que es la industria cripto entonces habían metido una ley básicamente en secreto bien calladitos entre básicamente un paquete de leyes sumamente extenso metieron ahí una ley de cripto sin avisarle a nadie básicamente y de repente las personas se pusieron como locas entonces este es un paquete que lo está empujando mucho biden entonces la probabilidad que pase es mucho más grande y por eso le estaba preocupando a diferencia de otras regulaciones que han tratado de pasar de cripto donde la verdad es que la comunidad se mueve mucho más porque no está como les digo en un paquete tan importante que está siendo empujado muy extensamente entonces lo que esto hacía como les dije más atrás es que los mineros por ejemplo y los validadores en proof of state en proof of state tenían que registrarse como brokers y esto como les dije tendría que estos mineros y validadores pedir identificación supuestamente con quien sea que trabajen que de alguna manera trabajan con básicamente cualquier persona que utilice criptomonedas porque tus transacciones pasan a través de validadores o mineros este y justamente después de esto fue todo un drama porque de repente la gente se empezó a volver loca y empezó a decir que hablen a los senadores y sacaron de la nada una ley que cambiaba esto y en esta ley que cambiaban esto amigos básicamente que parece que la primera ley que propusieron era como una distracción y luego de la nada sacan otra ley que cambiaba esas especificaciones y básicamente en esta ley solamente permitía lo que son los mineros que no cumplan con la ley pero los validadores de proof of state sí entonces los validadores de proof of state los querían considerar lo que es básicamente un broker mientras que los mineros de bitcoin por ejemplo eso no iba a incluir este la ley entonces estaba empujando a lo que supuestamente consume más electricidad y están diciendo que básicamente iba en contra en todo lo que dice Biden porque están trabajando por energía más verde no supuestamente por consumir menos energía y todo este rollo y lo que pasa aquí es que dicen básicamente estas personas de mesari amigos que mesari les he mostrado varios estudios que hacen es un panel también bastante bueno para ver información de cripto pues ryan selkis de mesari dijo que podría ser básicamente solamente un plan primero atacar lo que es proof of stake y atacar defi etcétera y luego ya ir por lo que es bitcoin o proof of stake más bien a través de leyes regulatorias entonces ese es su plan malévolo este entre menos puedan minar más sube el precio es excelente pues en realidad la producción es continua de bitcoin no importa realmente de hecho podría bajar la electricidad porque no hay más no hay tanta competencia supongo pero la verdad es que es toda una conspiración amigos todo lo dicen que lo está haciendo esta persona Janet Yellen ya conocen a Janet es esta buena señora muy famosa que les he mostrado anteriormente que tuvo la señal esta de bitcoin atrás una vez entonces dicen que es plan de esta malévola pues básicamente atacar cripto hasta el CEO de Coinbase empezó a comentar en Twitter y bueno lo mismo hablando de todo este tema advirtiendo este Coinbase abrió una página para votar este en contra de todo esta ley que estaban proponiendo y hasta el mismísimo por aquí estaba el mismísimo Elon Musk se metió diciendo que era demasiado temprano decidir entre tecnologías de cripto lo que se refiere a Proof of Stake contra Proof of Work como les dije la nueva ley que estaban proponiendo está atacando más a Proof of Stake este has visto el proyecto Plans vs Session Dead es muy rentable si me han contado no lo he usado realmente pero si me han dicho que está bueno lo voy a estar probando lo voy a probar más al rato yo creo pero bueno amigos adivinen quién está bastante alto está Ethereum en 3100 dólares amigos estaba en 2000 hace un par de semanas entonces he estado subiendo bastante gracias a la actualización a la bueno el mercado está positivo y además tenemos la nueva actualización de EIP 1557 1559 no 1559 entonces pues ya se destruyeron amigos 10.000 este casi 11.000 10.900 Ethereum 10.000 893.99 Ethereum han sido destruidos desde que sucedió la actualización de Ethereum y bueno esto trae nuevos datos interesantes amigos que primero que nada les quería comentar este lo de deflacionario recuerden que una de las historias que venden en lo de Ethereum es que es deflacionario con esta actualización puede llegar a serlo no es lo que está sucediendo ahorita de hecho esto bueno fue ya hace un ratito pero básicamente este está mostrando como solamente se está destruyendo aproximadamente 36 de la nueva circulación de monedas 36% y no 100% o más entonces Ethereum no ha cumplido esa misión de ser deflacionario vamos a ver si en algún punto de la historia puede llegar a serlo déjenme su opinión pero chequen según este calculador básicamente puedes modificar cosas aquí pero entre más hay staking y dependiendo de las comisiones más o menos por ejemplo según con estos datos el bueno 31 de enero de 2022 podría ser este en febrero de 2022 enero de 2022 podría dejar de tener inflación Ethereum la verdad es que está difícil pero chequen también otro dato interesante aquí están los líderes de aplicaciones que más han quemado Ethereum y OpenSea es el que más ha consumido Ethereum ahorita sigue esta euforia de las NFTs específicamente los CryptoPunks pero muchas NFTs están subiendo ahorita amigos entonces siempre aprovechen cualquier venta y hay claramente que ya más en el futuro pero en este momento puedes todavía comprar joyas podrías encontrar alguna joya de NFT que no sé por ejemplo hay personas que compraron un NFT en 2018 amigos finales de 2018 por 500 dólares y se están vendiendo esas por 4 millones en estos momentos está muy muy cañón entonces OpenSea número 1 luego tenemos Uniswap Axie Infinity también el puente hacia Ronin mucha gente está moviendo Ethereum hacia Ronin tenemos Tether amigos Tether siempre hay transacciones de Tether supuestamente COVID Punks algunos CryptoPunks de COVID esperemos que no me ataquen ahí el algoritmo tenemos Uniswap versión 3 tenemos Metamask y tenemos USDC Coin entonces esas son las aplicaciones que más están consumiendo ETH en estos momentos aquí tenemos varios datos interesantes por ejemplo la cantidad de Ethereum que se ha quemado por bloque el promedio entonces algunos si han quemado más de un Ethereum por bloque vamos a ver si esto se puede estirar porque esto es por básicamente cada 15 minutos parece el mismo día pero hay mucho más data ahora que se puede analizar se puede analizar mucho más data gracias a toda esta actualización y esto es el crecimiento que va aumentando vamos a ver si algún día llega a ser deflacionario Ethereum pues aquí no se recomienda nada realmente porque no es asesoría pero es una pieza clave de un ecosistema que está en auge entonces puede ser que sea muy grande en el futuro pero bueno siempre hay que tener la certeza de que puede ser una inversión riesgosa y se puede perder esa inversión y chequen amigos les quería mostrar esto del ecosistema de Polkadot todo lo que se está cocinando entonces recuerden que Polkadot apenas nació hace un año básicamente pero chequen todo el ecosistema que se está cocinando por detrás y cada vez vas a ver más aplicaciones de este ecosistema tenemos Karun amigos que ya puedes aportar liquidez y chequen pueden tener tasas entre 102, 148% y 35 y 70% anual aportando liquidez aunque recuerden que aportar liquidez es medio peligroso digamos pero el punto de esto es que están a punto de haber muchas muchas aplicaciones ya este Moonriver va en la tercera fase en Moonriver están a punto ya en dos semanas básicamente de sacar la versión final entonces vas a empezar a ver lo que son aplicaciones de Ethereum las vas a ver ahora mucho más en ecosistema de Kusama eso va a estar interesante y chequen hablando de Axie que está consumiendo muchas Ether se está destruyendo muchas Ether por todo lo que consume el puente de Axie ya llegaron a un millón de usuarios diario amigos llegaron a un volumen de un millón de usuarios activos por día eso está súper interesante y como pueden ver todavía está súper joven Axie Infinity puede crecer mil veces más todavía básicamente son este pues somos 7 mil millones personas en todo el mundo y solamente hay un millón activas al día en Axie entonces hay mucho espacio por crecer pero está creciendo muchísimo creció desde junio 10x entonces claramente que va a haber correcciones en el camino también amigos tenemos este juego que está sacando este Louis Vuitton si les interesa eso de hecho descargué pues la app pero como que no me está abriendo la verdad pero es un videojuego que descargas para tu teléfono este iPhone o Android y puedes buscar NFTs de Louis Vuitton dentro de este juego no lo he jugado personalmente pero me parece que ya está disponible entonces inténtanlo nunca saben si pueden conseguir una NFT valiosa y bueno también les recuerdo amigos que tenemos el giveaway de PrimeXVT que les dejo el link de PrimeXVT en la descripción básicamente tienen que agregar su cuenta de PrimeXVT tienen que seguir PrimeXVT y tienen que meterse a Telegram y pueden ganarse 50 dólares 400 personas para que puedan hacer trading en PrimeXVT que bueno les he mostrado pueden hacer dinero para arriba pueden hacer dinero hacia abajo pueden tradear también divisas pueden tradear diferentes índices pero todo lo están haciendo con cripto entonces ganan cripto no están en dólares ni nada de eso bueno y bueno básicamente eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy amigos la verdad es que vamos a ver cuál es la decisión del Senado debería de ya estar volviéndose pública próximamente en los próximos minutos o horas ya que esta plática iban a tener una hace algunas horas en el Senado entonces vamos a ver si sale más información interesante este mad que pasará con Karura cuando Akala esté en funcionamiento primero que nada me parece que Karura Kar en algún lado había leído no sé si cambiaron esto pero cada Karura tenía un respaldo de una cierta cantidad de las tokens de Akala entonces tienes el pues token respaldado por el token que es el de Akala principal eso puede estar interesante luego este pues los dos van a ser dos ecosistemas totalmente separados y siempre van a estar utilizando Karura para probar tecnología para probar diferentes pues funciones entonces siempre quieren tener este ambiente de exploración de experimentación que es Kusama desde mi punto de vista luego se pueden repartir volúmenes en un futuro no sabemos que tantas cosas pueden hacer la verdad Matt mira los partners de Miss por favor en su web vamos a ver tuvo una corrección ya que bueno tuvieron este ruido por su giveaway tal vez ahí las personas se sobre emocionaron y compraron pero bueno ahorita puede ser tal vez buen momento para comprar también bueno me hablaron de Illuvium amigos también es otro muy bueno que están hablando las personas es uno que los son los hermanos de uno de los fundadores de Synthetix de SNX los de Illuvium Mist vamos a ver si carga esto entonces entonces este Mist y Illuvium amigos también también ha estado creciendo un montón pero recuerden que solo hay 10 millones de tokens Melody si voy a hacer un video hablando de Centrifuge este tenemos Illuvium amigos que al parecer va a ser como un tipo Pokémon y como les digo los de Illuvium son hermanos de el cofundador de Synthetic Network Token entonces por ahí dicen que pueden haber buenos buenas conexiones yo ya les había mostrado también esto que es este fondo que se llama Frameworks Ventures que es muy 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 bueno este fondo y también es algo de calidad a ver Mist esos son los partners pues ahora sí que aquí no especifica ningún partner la verdad que yo vea nuestros partners Orion Crypto World Rairstone Capital Mantra DAO DocDAO bueno se ven buenos no se ven malos pero no son de mis fondos favoritos que de hecho les iba a hacer el video este pues se lo subo en la semana el de las los mejores fondos de inversión este Matt que puedes hablar de Jern Finance crees que llegue a otra otra vez a los 90 mil pues Jern Finance definitivamente tiene mucho potencial yo creo que puede subir si si todavía puede subir de hecho bueno si tiene mucho espacio para subir podría llegar perfectamente a nuevas alturas solo que ahorita la tensión está un poco en los videojuegos este por ahí me estaban preguntando por EFX Mauricio que si todavía tengo EFX EFX la verdad es que ha estado olvidada podríamos este la verdad es que siguen trabajando sigo viéndolos trabajar pero pues no es como la moneda más popular definitivamente pero pues a mí se me hace un proyecto interesante es una de esas que puede explotar de la nada yo sigo holdeando lo mío de hecho bueno tuvimos dos oportunidades de que este vendiéramos desde que compramos el año pasado pero la verdad es que he holdeado pero ha tenido dos empujones bastante fuertes tal vez podría ser lo que es artificial intelligence la próxima moda así como hubo la temporada de NFTs la temporada de DeFi la temporada de gaming de blockchain gaming la temporada de artificial intelligence o de machine learning nunca sabes la verdad math este ¿ed va a subir otra vez o crees que comience a bajar? ethereum pues igual la verdad es que con el RSI semanal hay mucho espacio vamos a tener que ver yo creo esperar a bitcoin 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 va a ser el que me va a dar la señal si va a haber una continuación de ethereum entonces yo voy a esperar a eso más que nada ya saben que bitcoin mueve todo el mercado generalmente el RSI si se ve que bueno parece que está teniendo un un breakout o una tendencia alcista en cuanto al RSI diario este entonces todavía tiene potencial de subir pero claramente que ahorita si subimos y pasamos hace cuenta el máximo histórico es una cosa pero está difícil ahora sí que el retorno sería de 4 a 10 mil yo creo así como máximo en algún alguna subida entonces pueden haber tokens más rentables pero si quieres calidad definitivamente es ethereum recuerden que pueden considerar menos riesgosas entre sí entre las criptomonedas que todas son riesgosas pueden considerar las menos riesgosas entre más alta en capitalización estén y entre menos capitalización más riesgo este no es la puerta salió del gobierno buscándote Matt ¿qué opinas de smooth love potion? pues ha tenido una corrección definitivamente pero pues es una token que se va a crear infinitamente es una parte del juego para poder hacer un breeding para poder crear un Axie necesitas utilizar consumir smooth love potion entonces siempre va a haber demanda y el equipo seguro va a tratar de mantener pues una función muy importante de smooth love potion dentro del juego de Axie pero me parece que Axie también ha estado teniendo una corrección pero pues digamos que ellos fueron los que empezaron este movimiento alcista Axie y smooth love potion Matt que sigues opinando de Aragón 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 pues esta es una de las de alto riesgo pero alto retorno se la llevó el mercado claramente pero yo los he visto estar trabajando la verdad entonces en el si todo empieza a despegar amigos esta va a ser una de las que puede despegar muy bien ya que bueno tiene una capitalización ahorita de 3 millones solamente pero eso se cuenta la verdad es que la Binance Smart Chain yo creo que deberían expandirse a otra blockchain también no me termina de fascinar la Binance Smart Chain pero estos proyectos poder trabajar utilizando cripto es lo mejor pero ya han mejorado han mejorado Matt que opinas de PSG de Paris Saint Germain pues yo la verdad creo que estas monedas tienen mucho potencial esta es la moneda del equipo de fútbol Paris Saint Germain con esta token puedes votar por diferentes cosas en una aplicación que se llama Socios a mi se me hace que la industria de fútbol tiene muy alto potencial pero bueno tienen una creación infinita de estas tokens o bueno al parecer no al parecer no 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 dice que tenga una inflación de hecho pero no dice max solo dice total pero todavía hay muy poca circulando solamente hay 2 millones de 19 millones de tokens circulando al parecer según Coingecko censo ha estado flojo censo definitivamente ha tenido una corrección importante pero bueno también puede entrar indirectamente en donde pues la clasificación de juegos cripto yo diría pero yo creo que van a sacar algo bueno en algún punto no lo sigo exactamente pero todavía tengo mi censo recuerden que pues tiene todavía esas alianzas todavía no está en su en su pico en cuanto a desarrollo entonces ahí está el potencial real ¿qué opinas de Polkaswap? Polkaswap creo que es muy buen exchange creo que es una moneda muy interesante es deflacionaria pero bueno salió en un mal momento definitivamente tiene oportunidad ahora sí que de subir también no muestra una capitalización pero tiene un potencial bueno de hecho creo que los de Polkaswap tienen alianza con lo que es Moon River entonces tal vez podríamos ver más pronto de lo que esperan a Polkaswap pueden tener un puente de Polkaswap a lo que es Moon River y eso va a permitir pues mover el dinero muy fácilmente y muy barato hoy es su preventa Andrés Ricardo Gómez ¿sabes algo acerca de Dragonary? Dragonary lo cheque se ve interesante no he profundizado tanto la verdad pero es uno de los que están hablando muchas personas por ahí escuché algo del equipo 31 de julio de 2021 regístrate bueno voy a tener que probarlo la verdad es que no no lo he probado Matt ¿qué opinas de la subida que tuvo Casper? Casper a ver 19 centavos ha tenido una mega bajada la verdad pero bueno parece que tienen una tendencia buena a mí no me gusta tanto como proyecto pero pues tienen buena lana a ver qué salen con qué se especializan porque ahorita la guerra de Proof of Stake está muy muy fuerte y bueno ethereum virtual machine tener la compatibilidad con ethereum también hay un mercado también grande ¿y cómo se crea una cripto? pregunta joker anónimo dependiendo en la blockchain que quieras crear la token hay diferentes aplicaciones pero bueno si quieren les puedo mostrar cómo crearon la token en la blockchain de kusama eso puede ser interesante o bueno también en waves en la blockchain de waves es bastante fácil crear una una token también ¿cómo ves flow? ¿crees que se desplome en octubre cuando se bloqueen los lock tokens? la verdad sí creo que puede haber tengo que profundizar en la cantidad pero la verdad es que la blockchain de flow tiene mucho mucho potencial pero bueno la verdad es que todo lo que pueden hacer en flow lo pueden hacer en ethereum realmente pero bueno flow está tiene muchas alianzas y conexiones puedes hablar de bitcoin por favor carlos castillo mencionamos a bitcoin cerramos con esto amigos básicamente tenemos a bitcoin en un precio de aproximadamente 44 mil dólares en este momento 43 justamente estamos teniendo digamos resistencia en la zona de los 45 aproximadamente donde está la media móvil de 200 días tenemos el RSI de día tenemos en una zona bueno importante a considerar pero si nos vamos al RSI semanal tenemos bastante por recorrer la verdad hasta el pico entonces literalmente estamos más abajo del RSI desde octubre antes de octubre entonces recuerden que en octubre septiembre fue cuando empezó desde 10 mil hasta 60 mil tiene recorrer pero bueno tenemos que ver que pase las resistencias que hay algunas como ves el bulldog de bitcoin sigo aquí creyendo que tenemos que superar la media móvil de 200 días icp es un proyecto eso la verdad icp se me hace un proyecto interesante la verdad también algo que estoy observando aquí recuerden es el hash ribbon que estamos entrando bueno a una posible zona de cruce y esto nos puede indicar una buena oportunidad de compra antes de correr a largo plazo estoy viendo esto en mi gráfica semanal que cerremos por arriba de esta línea de tendencia bajista tal vez tener una confirmación bajar aproximadamente los 41 700 y de ahí podríamos si no es que nos vamos directo podríamos irnos hasta 70 máximo histórico otra vez eso es posible pero aquí también podría haber un doble pico eso también es bastante posible vamos a ver en cuánto ves carora en cuatro años 100 dólares yo creo que carora puede llegar a valer 100 dólares o más pero bueno amigos me despido esto es todo por hoy entonces esperemos que se cumpla esta tendencia que les hablé de bitcoin donde podríamos llegar tal vez a un nuevo máximo histórico pero primero hay que pasar como les dije la media móvil de 200 días hasta luego